Estoy aquí con Ariuska. Ariuska es de Cayo Hueso y ha venido a hacerse una liposucción con Factranfer hace una semana que se operó y está perfecta. Tiene dos niños y yo la vi con un cuerpo tan espectacular que dije tienes que contarle a las personas que nos siguen cómo te fue, cómo fue la experiencia de hacerte la liposucción aquí en My Cosmetics. Cuéntame Ariuska, cómo te sientes, cómo te fue, si las expectativas se superaron. Todo se superó, me siento verdaderamente maravillada con este nuevo cuerpo y verdaderamente todo hasta ahora muy bien. ¿Pensaste que ibas a quedar tan bien? No, no pensé que, verdaderamente no pensé que fuera a quedar así, pero así quedé. ¿Y la recuperación cómo ha sido? La recuperación fue un poquitico dolorosa, pero ahí voy, sigo recuperándome, pero bueno, no es tanto tanto el dolor, pero un poquitico de dolor sí hay. ¿Y te has hecho los masajes? Voy a empezar ahora el sábado. Ah, eso es importante, hacerse los masajes. A veces los pacientes piensan que uno se encapricha en recomendar los masajes por alguna otra razón, porque queremos que paguen más dinero. Y no es así, el masaje es importante porque es lo que te ayuda. En primera, a eliminar todo el líquido que necesitan ponerte entre la piel y el músculo para sacarte la grasa. Y en segunda, porque ayuda también a que esa piel empiece a pegarse al músculo otra vez y quedes esbelta, quedes sin ninguna bolita, sin nada. Eso es importantísimo. Y además, las pacientes sienten un alivio tremendo. Creo que Ariusca se ha demorado mucho en hacerse los masajes. Debió haberse los hecho el día siguiente de hacerse la cirugía. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas personas, y seguramente que te pasó, decían, ay, si a mí me tocan, creo que me voy a... No, sí, también, también. Se acoballa. Y es todo lo contrario. Es una molestia que alivia después. Pero bueno, ya ella va por el buen camino, ya se va a hacer los masajes y se va a sentir muy bien, porque además se ha recuperado muy bien y tiene un cuerpo espectacular. Da una vueltecita ahí, Ariusca, para que te vean. Y es mamá de dos niños, como ya les dije. Y la distancia no es una dificultad para hacerse cualquier cirugía, porque aquí en My Cosmetics Surgery todo está preparado para que vengas de cualquier lugar de los Estados Unidos a hacerte tu procedimiento, a hacer tu sueño realidad. Así que no lo pienses más, no pierdas más tiempo. Aprovecha que ahora tenemos nuevas compañías de financiamiento que están aprobando a todo el mundo. Ya no tienes que tener la preocupación de si tu crédito es bueno, malo, regular, joven. Y hoy te vamos a probar con unos intereses bajísimos y con unas facilidades de pago estupendas. Así que marca ya el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636.